Este es Siloé Siri TV, hay algo de música pero no se escucha muy bien, entonces posiblemente no nos van a sancionar por eso. Eso es sonido ambiente. Hoy es domingo 12 de septiembre de 2021. Estamos en el día número 380 del aglamento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Con una temperatura de 23 grados centígrados, comienzan pues a encender las luces acá en la loma de Siloé. En este día número 380 del aglamento selectivo con 55 fallecimientos. Le estamos recordando que por favor usemos tapabocas para contener este monstruo global. Hoy en Colombia, hoy 12 de septiembre de 2021, se contagiaron 1.671 personas, fallecieron 55, se recuperaron 1.599. Se hicieron 47.045 muestras o pruebas y desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 4.930.249 colombianos. De estos han fallecido 125.647 y se han recuperado 4.767.574. Se han hecho 24.740.212 pruebas o muestras y hoy en los puestos de salud, en las clínicas, en los hospitales, en las cárceles, en las fincas, en los apartamentos, en los condominios y en las viviendas de todo el territorio colombiano hay 21.842 personas enfermas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Recordemos, 21.842 personas todavía enfermas en hospitales, en clínicas, en fincas, en cárceles, en viviendas, en apartamentos registrados pues en Colombia que están documentados como enfermos, a lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Por eso es de vital importancia que hacemos el tapabocas para disminuir la velocidad de este monstruo global. Repetimos, 1.671 nuevos contagios en Colombia hoy, domingo 12 de septiembre de 2021. Han fallecido el día de hoy 55.000 personas, perdón, 55 personas, 55 personas han fallecido el día de hoy, domingo 12 de septiembre. Se han recuperado 1.599 y se hicieron 47.045 muestras. Detrás de contagios desde que arrancó la pandemia el 6 de marzo de 2020, 4.930.249 y desde el 21 de marzo que arrancó el primer fallecimiento por la pandemia hay 125.647 personas que murieron en todo el territorio colombiano. Se recuperaron también 4.777.574, se hicieron 24.740.212 muestras y casos activos de febrero por la pandemia actualmente en toda Colombia, 21.842. Es de vital importancia que usemos el tapabocas, aunque están disminuyendo los casos de contagios y los fallecimientos, pues no nos descuidemos y usemos el tapabocas para irle disminuyendo la velocidad a este monstruo global. Cuidémonos mucho si lo es Cini TV para el mundo entero.